Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro domingo con la Biblia, otro domingo en busca de libros, capítulos, versículos, personajes, lugares, episodios, todo lo relacionado con la misma desde el mismo lugar de los hechos. Y cuando yo digo del mismo lugar de los hechos, siempre puedo agacharme, palpar la tierra de Israel y sentir de que esta es la tierra bíblica. Aquí sucedieron los episodios. Esta emoción que me hace sentir cada vez que palpo la tierra, yo intento transmitirla a través de los videos. Y desde ya, gracias amigos por participar. Vine aquí para relatarles sobre la vida y la muerte de uno de los personajes principales de la Biblia, llamado Aarón Acoén, el primer sumo sacerdote que hubo. Pero antes una pequeña introducción. Estoy en el desierto Tzin, un desierto muy citado en la Biblia, que aquí llegó los hijos de Israel. 39 años, habían estado deambulando por todo el desierto y cuando había llegado la hora de entrar a la tierra prometida, por el sur, por el Negev, sucedieron dos cosas. La primera, aquella historia en que Moshe golpeó la roca y eso enfureció mucho al Dios de Israel, quien le dijo que tanto él como su hermano Aarón no iban a tener el privilegio de pisar la tierra de Israel, la tierra prometida, solo la podrán ver desde lejos. Lo otro es que al intentar entrar por el sur, chocaron con el ejército de Domita contra el rey de Arad, no pudieron cruzar y a partir de ahí tuvimos que descender hacia el Mar Rojo, otra vez ir hacia el este por Jordania, lo que hoy es Jordania, y tardar un año más de peregrinación para que al año 40 podamos entrar por el este, cruzando el río Jordán. Cuando salimos de Kadesh, los hijos de Israel acamparon en este amplio desierto. Piensen que éramos casi un millón de personas y cuando vean este lugar más tarde se van a dar cuenta de que era este un lugar posible para poder acampar. Cuando llegamos hasta aquí, Dios le ordenó a Moshe que tome a su hermano Aarón y a su sobrino Eleazar y suban a este monte que ven aquí detrás mío, Hor Aar se llama. Sí, sí, este mismo monte. Ellos obedecieron a Dios, subieron, pero al cabo de unos días el pueblo estaba aquí, los vio bajar, pero solo a dos personas. Se quedaron tensos mirando qué era lo que pasaba y se habían dado cuenta de que arriba se había quedado el cuerpo ya muerto de Aarón. Moshe descendía con su sobrino Eleazar que ya tenía puestas las vestimentas de sumo sacerdote y el pueblo entendió de que Aarón había fallecido y de que su hijo había heredado ese cargo espiritual. Tanto fue el duelo que sintió el pueblo de Israel que aquí, en este mismo lugar, los lloraron 30 días. Amigos, voy a escalar el monte, les voy a mostrar una vista espectacular del mismo y cuando esté arriba, si aquí les conté sobre la muerte de Aarón, arriba les voy a contar sobre la vida y qué fue lo que llevó a que la gente, el pueblo de Israel entero, haya llorado su muerte 30 días. No es casualidad eso. Empecemos, amigos. Ese que vemos allí, solitario, es mi vehículo. Algún día compraré uno que me traiga hasta aquí arriba. No, en realidad, aunque sea un 4x4 o de verdad me pueda subir hasta aquí, yo escalaría este monte a pie. Es una experiencia única. Y ahora que ya no estoy fatigado, descansé, disfruté, me emocioné y lloré, les cuento de que el monte Or es idéntico a Masada. Y como aquella mesa en medio del desierto de Judea, este se eleva en el desierto Tzin. Y como vieron antes, sobresale por estar solitario, alejado de los demás montes, de las demás cordilleras. Amigos, para que entiendan lo que voy a pasar a contarles, necesito abrir un paréntesis. Va, dos en realidad. El primero, para decirles que esto que vemos, si bien pertenece hoy al Estado de Israel, no está dentro de los límites de la tierra prometida de la Biblia. Hasta aquí, amigos, llegó Moshe y el pueblo, antes de entrar a la tierra, como les dije antes. Entonces, es lógico que este sea el monte en el que falleció Aharón. El segundo paréntesis es para transmitir que es también lógico que Jesús haya sido un sacerdote, como lo dice el Nuevo Testamento. Y me explico. El padre de Yeshua, Yosef o José, era de la tribu de Judea. Es decir, era judío. Su madre Miriam, o María, descendía de Aharón. Es decir, era levita y cohéneta al mismo tiempo, porque nunca se había casado. De haberse casado, pasaría a ser judía como su esposo y también lo sería su hijo Jesús. Al no tener padre, y según la ley judía de esos años, y también la de ahora, Jesús estaba considerado un levita del linaje de Aharón. Y eso le daba posibilidad de poder ejercer como tal. Si lo hizo o no, ese es otro asunto. Cierro los paréntesis, y con esta maravillosa vista, mientras ustedes, como yo, se imaginan allí debajo a los hijos de Israel acampando, les cuento que Aharón, o Harún en árabe, significa en hebreo alto, sublime, inspirado. Él fue hijo de Ambram y Ojebet, y era tres años mayor que su hermano Moshe. Aharón falleció aquí mismo, a los 123 años, el primer día del mes de Av, del año 2487 de la creación. En el año 40, después de la salida de Egipto, como les decía abajo. Hay quienes identifican el monte Or en Jordania, pero la mayoría de científicos opinan de que este es el lugar donde se debe venerar su muerte. Es indudable que Aharón estaba muy lejos de ser un hombre común y corriente. Por el contrario, todo indica creer que le eran familiares los secretos de la ciencia egipcia y que tenía gran facilidad de palabra y notable claridad de exposición. Sus palabras eran gratas al pueblo, anunciándole mejores tiempos y una existencia menos amarga que la de Egipto. El pueblo lo solía escuchar con cariño. Era tal la rectitud de Aharón que Dios lo nombró Kohen Gadol, sumo sacerdote, al pie del monte Sinaí, poco después de la salida de Egipto. Esta nueva dignidad que obtuvo Aharón y luego tendrían todos sus descendientes, causó celos en los miembros de la tribu Leví y de las demás tribus que culpaban a Moshe de favoritismo. Fue ahí cuando Dios realizó otro milagro que demostró claramente su elección y puso fin a los reclamos. ¿En qué consistió el milagro? Había sucedido que las varas de los príncipes de las once tribus y la de Aharón se depositaron juntas por la noche en el tabernáculo y a la mañana siguiente se retiraron secas. Todas menos las de Aharón, que estaba florecida con hojas, con capulios y almendras. Y fue ahí cuando se dejó de dudar sobre los poderes de Aharón y sobre la elección de Dios. Aharón, como todo humano, y yo siempre doy gracias a la Biblia de que no oculta nada, tuvo momentos de crisis y debilidades. Él no fue perfecto, como todo personaje bíblico. Y el mejor ejemplo está en Moshe, el líder absoluto del pueblo, que ni siquiera tenía los poderes de la habla. Él tartamudeaba. Aharón también tenía sus defectos y otra vez, gracias a la Biblia por mostrarnos. Es la única forma de aprender y de mejorarnos. Y uno de los errores o de las debilidades de Aharón fue cuando Moshe subió al monte Sinaí y se demoró en descender. El pueblo se puso impaciente y para ganar tiempo, o por temor a que el pueblo se dispersara, o quizás por miedo a que él fuera asesinado e Israel se quedara sin líder mientras regresaba su hermano. La cuestión es de que Aharón se prestó a la creación del becerro de oro. Otro momento de debilidad de Aharón fue cuando junto con su hermana Miriam murmuraron contra Moshe por haberse casado con una mujer cullita, a quien Miriam detestaba después de la muerte de su esposa Zipora en el desierto. En ese episodio, Dios castigó severamente a Miriam, pero los ruegos de Moshe atenuaron el castigo y evitó quizás el de su otro hermano Aharón. Es verdad, en este episodio no fue castigado, pero Aharón tuvo más tarde un castigo peor. Muy cerca de aquí, Dios castigó a Moshe y a Aharón, prohibiéndoles entrar con el pueblo a la tierra prometida, cuando estuvieron juntos, en el momento en que Moshe golpeó la peña o la roca, que saliera de ella agua en vez de hablarle como Dios les había ordenado. El castigo no fue solo para Moshe, sino también para Aharón, a pesar de los grandes servicios que él estaba prestando y de su responsabilidad para liberar al pueblo hebreo. ¿Por qué, me pregunto, Dios decidió castigar a Aharón, quien en ese caso actuó indirectamente, y no cuando participó activamente, por ejemplo en la situación del becerro de oro, o cuando murmuró contra Moshe y la mujer Cuyita? La Torah, amigos, creo yo, nos quiere transmitir que quedar callado o no hacer nada frente a una persona que está pronta a cometer una transgresión, es una falta de responsabilidad. Es no impedir el castigo que esa persona seguramente recibirá por su mala acción. Sigamos, pasó los años y cuando Dios le anunció a Moshe, aquí debajo, la cercana muerte de Aharón, Moshe imploró a Dios el perdón para su hermano. Es verdad, Dios no se lo concedió, pero según nuestra tradición, Aharón no murió por medio del ángel de la muerte. Como en otros casos de grandes personalidades, entre ellas su hermano Moshe, Dios mismo recogió su alma y fue así como Aharón, que había ascendido hasta aquí, no bajó. Y el pueblo lo lloró 30 días. ¿30 días? ¿Ustedes se preguntan por qué Aharón fue tan grandemente llorado? Veamos, la Biblia hebrea no habla mucho de Aharón, por serles sinceros. La tradición rabínica lo considera un hombre pacífico y virtuoso que poseía las cualidades de paz y condescencia. Aharón disfrutaba de gran popularidad entre el pueblo porque amaba la paz y la perseguía a toda costa. Si bien Aharón recién apareció en la Biblia cuando Moshe tenía 80 años, fue uno de los personajes principales. Comenzó cuando Dios le habló y él se vino hasta el desierto donde estaba su hermano. Allí programaron todo el plan divino, incluyendo las instrucciones de Dios acerca de los prodigios que iba a realizar delante del faraón. En la medida que la historia de Éxodo se desarrolla, vemos tanto a Moshe como a Aharón delante del faraón, solicitándole que dejara ir al pueblo y realizando muchas señales. Dios, les recuerdo, usó la vara de Aharón en muchas de las señales y también para traerle a Egipto las plagas. Estos dos hombres fueron obedientes a las instrucciones de Dios y finalmente Israel fue liberado. Amigos, yo no sé para ustedes, pero esto para mí es impresionante. No puedo contener la emoción al ver esto. Más, sabiendo que estoy contando el comienzo de la historia de mi propia dinastía, la de los Kohanim, la de los sacerdotes a la que pertenezco. Aharón continuó liderando con Moshe durante el divagar de Israel en el desierto, siendo algo así como su ayuda y su portavoz. Aharón fue hecho sumo sacerdote, como les dije antes, y su linaje continuó sirviendo como sacerdotes hasta la destrucción del segundo templo, hace exactamente 1952 años. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento pasa mucho tiempo comparando el sacerdocio permanente de Jesús y Eshuá con el sacerdocio aharónico. Y si los sacerdotes de la línea de los levitas tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y sacrificios a favor del pueblo de manera continua, Jesús fue sin pecado y su sacrificio a favor del pueblo, según la fe cristiana, fue hecho una vez y ha terminado. Ayer les contaba que mientras que los hijos de Aharón lo siguieron en el sacerdocio, dos de sus hijos, Nadab y Abiú, murieron cuando ofrecieron delante de Dios fuego extraño que Dios nunca les había mandado. Cuando Moshe le dijo a Aharón que esto es a lo que Dios se refería cuando dijo que él demostraría su santidad, Aharón cayó. Aharón no intentó defender a sus hijos ni tampoco acusó a Dios de hacer lo que hizo. Parecería ser que Aharón había comprendido realmente la santidad de Dios y que había aceptado su juicio sobre su hijo. Algo parecido al episodio de Génesis de Abraham y su hijo Itzhak. La vida de Aharón, amigos, es una manifestación de la santidad de Dios y de su gracia. Aharón comenzó como un siervo fiel y obediente, yendo donde iba Moshe de manera voluntaria y actuando como un intermediario. Según la fe cristiana, él también sirvió fielmente como sacerdote en el sistema sacrificial que Dios usó como una representación de su máximo plan de salvación en Cristo Jesús. Como cualquier otro ser humano, Aharón fue también un pecador. Después de haber visto la obra poderosa de Dios, aún así hizo el becerro de oro y condujo al pueblo a la idolatría. Pero Aharón, amigos, parece que aprendió y maduró. Admitió su pecado de haber hablado en contra de Moshe y aceptó la muerte de sus hijos infieles. De Aharón, yo aprendo acerca de cómo se debe estar al servicio de los demás, en mi caso haciendo videos en YouTube y recorriendo la tierra para mostrarla a aquellos que no pueden visitarla o a aquellos que sí la visitan. Pero nadie jamás los traería a lugares como este. Además, aprendí que hay que saber compartir la responsabilidad del liderazgo, ya sea en este canal, en mi familia como padre, hermano, esposo o abuelo, y la importancia de rendirse al camino de Dios. Algunos lo hacen por medio del culto, yo por medio de este proyecto. Listo, amigos, eso era lo que les quería mostrar y lo que les quería transmitir. Llegó el momento de descender. Por suerte, y a diferencia de Aharón, lo haré vivo. ¿Saben qué? Acompáñenme. Quiero que sientan un poco esta hermosa sensación de descender y vean por dónde me tengo que meter para llegar de vuelta a mi vehículo. ¡Vamos! Amigos, tengan cuidado que el que se va a lastimar si ustedes se caen soy yo, ¿eh? ¡Qué lindo! Despacito. En momentos como estos, yo, amigos, suelo decirme ¿Quién demonios me mandó a ser un youtuber? Además, tengo que ser flaco porque de lo angosto que es esto no podría pasar y me quedaría estancado arriba. Pasaría a ser compañero de Aharón. No me digan que esto no es espectacular, amigos. Miren qué hermosura, amigos. Pero bueno, hay que salir de aquí. ¿Vieron qué lindo pasillo el que atravesamos? De aquí a mi vehículo voy a seguir solo. Debo seguir la señal, no la de Dios, esta señal verde que me va a llevar directamente a mi auto. Amigos, si les gustó el video no se olviden de regalarle un me gusta. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Shalom. Shalom.